Hola, me llamo Anne Cabello, soy de la asociación Jam the Line y la propuesta que traemos para el programa Obetus es para el barrio de San Somendi, que es mi barrio. Nosotras nos dedicamos a rehabilitar espacios deportivos públicos, en concreto canchas de básquet, utilizando procesos de arte participativo. Esa es la propuesta que traemos para el barrio de San Somendi, no solo que se renueve el suelo, la iluminación, los bancos, el equipamiento, etc., sino que hagamos un proceso de arte participativo en el que podamos involucrar a diferentes agentes y colectivos del barrio en crear un diseño conjunto que represente la esencia de San Somendi, la identidad del barrio y que podamos pintar a posteriori entre todos en este espacio, en esta cancha de básquet y dejarlo plasmado. De esta forma queremos crear nuevos vínculos dentro del barrio y que este espacio sea un espacio en condiciones que se pueda utilizar y que vuelva a tener vida. ¡Gracias!